Hola amigos, nos encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy les vamos a presentar un rifle de la marca Crossman. Es el modelo TR22 en calibre 5,5. Un rifle que desarrolla 950 pips por segundo. Realmente un rifle muy potente, muy preciso, muy apto para todo lo que es tiro deportivo y caza menor. Este rifle cuenta con una culata táctica de polímero, una mira de la marca Centerpoint en 4 aumentos por 32, seguro, adelante del gatillo, super solo de sonido en la punta del caño y un funcionamiento tradicional, ¿no? Lo agarramos, quebramos, colocamos el balín y ya el rifle nos queda listo para disparar. Bueno, por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como los artículos de pesca y camping, no tienen más que comunicarse por los medios que tienen acá al pie de pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!